El Equipaje No me gustan que ellos tienen un proceso de los trenes Esa gente de casa está igual Mira, 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 ve a un carro pasar Oye, son cosas importantes Ve a un carro pasar que va a venir Ve a un carro pasar que yo te organizo los caras Ten cuidado, cuidado para la barriga aquí la compada No se ni conmigo ¡Ale, cabrón!